¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Domingo por la noche para mí, lunes después de comer para vosotros, cuando estéis escuchando este vídeo yo estaré trabajando, después cuando salga responderé a vuestros comentarios, cositas varias, etc. Bueno, las elecciones que siempre ganan los mismos, ¿qué le vamos a hacer? Es muy preocupante, muy preocupante para mi forma de ver la vida, para mi forma de pensar por lo menos, que haya tanto voto para el PP y haya tanto voto sobre todo para Vox. Es muy, muy, muy preocupante para mí. Vamos para atrás como los cangrejos. Bueno, los cangrejos van un poquito de lado. Pues vamos, vamos para atrás, ¿eh? Y para atrás solo hay que ir para coger carrerilla, gente. Milagro, milagro, milagro. Aunque luego os cuente la milonga, ¿eh? De que es que me lo ha dejado Abelino, Abelino me lo ha dejado un poco, vamos a ver, vamos a ver. Centeremos, centeremos la pinza. Lo primero decir que están siendo un poquito sospechosos estos viajes que nos está contando de que va a España pero no duerme en España, que vuelve pero va. El otro día dijo que había estado en Valencia. Ahora que ha ido a España un par de veces, de repente ya le funciona la cámara, que nos cuenta la milonga que el móvil se lo deja el Abelino, pero es que atención, ¿eh? Atención, ¿eh? ¿Cómo os podéis dar cuenta de que es una mentira más grande que, 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 no sé qué? Pues, ¿cómo os vais a dar cuenta? A ver, Abelino, ¿para qué necesita la cámara? Si Abelino solo tiene que hacer tours. Si la que graba o saca fotos cobrando las fotos a 50 pavos es ella. ¿Para qué quiere el Abelino la cámara, no? Digo yo, si es cierto que su móvil funciona, pero no funciona la cámara, y el del Abelino si funciona la cámara, ¿qué problema hay con intercambiaroslo? Digo yo, si Abelino solo necesita el móvil y tú solo necesitas la cámara del móvil, blanco y en botella, lo que pasa que, claro, si es que en esta vida, incluso para mentir, hay que ser un poquito listo, hombre. En esta vida, incluso para mentir, hay que ser un poquito inteligente, ¿no? Pero qué casualidad, qué coincidencia, que ha ido a España, y al volver de España, un vídeo de Domingo Dominguera. Anda, Domingo, calabacines gigantes, que dice que vende calabacines gigantes, pero no eran bellotas lo que vendías, niña. Que vende calabacines gigantes, fíjate tú, porque esos calabacines, me da a mí, me da a mí que tiene menos idea de los calabacines, bueno, si es que en realidad no tiene idea absolutamente de nada, ni de agricultura, ni de los huertos, ni del campo, ¿no? Lo que va diciendo, lo que va soltando, como si supiese lo que es, es porque los ve en otros canales como la finca a la malle, etcétera, etcétera. Pero se nota que no tiene ni pa' jolir idea, porque esos calabacines, si están tan grandes, es porque se ha pasado el tiempo, porque se les ha pasado el tiempo, esos calabacines ya están amargos, esos calabacines ya no valen, ¿qué te crees que te salen gigantes a ti porque vas a batir un récord mundial? ¿Qué te crees que te salen gigantes a ti porque eres especial? Esos calabacines ya no valen. Esos calabacines están amargos, y cuidadito, cuidadito, ojito, que hay calabacines que llegan a ser tóxicos cuando ya no valen, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Y bueno, empieza el vídeo, empieza el vídeo con su limpieza de imagen con el pavo, ¿no? Una vez más, dejando claro que la infeliz, la que critica de los demás, de estar todo el día en las redes sociales, no solo está pendiente de su canal, sino que también está pendiente del mío, también está pendiente de la gata, también está pendiente del foro cotilleando, porque, oye, sus vídeos están hechos en base a lo que hablamos nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces le hemos dicho que si el pavo esto, que si el pavo lo otro? Pues hoy tocaba limpieza de imagen del pavo, ¿no? Que dice que se ha hecho mucho a nosotros, pues, coño, normal que se haga a vosotros si lo tenéis todo el día encadenado, si le tenéis todo el día amarrado una pata, si no le queda otro remedio que acostumbrarse a vosotros, no se va a acostumbrar al vecino cuando no se puede mover en dos metros a la redonda, ¿o qué? Madre mía. Que un día hace las cosas mal con la niña, al vídeo siguiente limpieza de imagen con la niña. Que hace las cosas mal con el pavo, limpieza de imagen con el pavo. Que decimos que las perras no aparecen, salen las perras. Así va, si al final le hacemos nosotros los vídeos, al final, al final, señorita, la pasta que estás cobrando nos debes un tanto por ciento, porque es que prácticamente los vídeos te los hacemos nosotros. Y bueno, luego nos suelta, eh, atención, atención, a quien le diga que son las seis de la mañana no se lo cree. Normal, hija. Normal, normal que a quien le digas que son las seis de la mañana no se lo crea. Normal, hija. Normal, porque es que te crees que la gente es tonta. Te crees que la gente es tonta y que la gente no tiene un Google para ir a Google y poner en el buscador. ¿A qué hora amanece en Chagüen? Pues entre las seis y diez y las seis y dieciocho. Amanece. No es de día completamente como estás diciendo tú en el vídeo que son las seis de la mañana. Es imposible, imposible, es imposible que sean las seis de la mañana con ese pedazo de claridad. Y ahí por lo menos cuando estás diciendo que son las seis de la mañana por lo menos son las once. Si amanece de seis y diez a seis y dieciocho ahora mismo en Chagüen es imposible que con esa claridad, que con esa luz sean las seis de la mañana. Es normal que la gente no te crea. Porque la gente no es tonta. Bueno, algunos. 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 Porque todavía tendrás alguna infeliciana que te ponga un comentario. ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi sirenita! Que se levanta a las cinco de la mañana para recoger calabacín y a las seis para metear pavo para que no se moje el pavo. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi amante de los animales! Las hay. Las hay. Pero bueno. Oye, que tú quieres engañar a la gente diciendo que son las seis de la mañana. Que tú te sientes mejor diciéndole que son las seis de la mañana. ¡Ay, ya tú! A mí, pling. Yo duermo en picolín. Y aparte de eso, y aparte de eso, que es que es normal que no te crean cuando una persona lleva por bandera la mentira, ¿no? Cuando tenemos denuncias por mentir. Cuando tenemos denuncias por estafar, pues oye, que no te crea la gente. Es lo más normal del mundo. Y es normal también que no te crean cuando la frase a continuación de decir que son las dos, perdón, las seis de la mañana, cuando es obvio que no, es decir que todos los días de mi vida me pongo un pijama nuevo. que dice que todos los días de su vida se pone un pijama nuevo. Pero si duermes con la misma ropa con la que sales, si duermes con la misma ropa con la que trabajas, si cocinas con el mismo mandil con el que trabajas, ¿y quieres hacernos creer que cada día te pones un pijama nuevo? ¿Cómo te va a creer la gente? Normal que no te crea la gente. Normal que no te crea la gente. Si es que a mentirosa no te gana absolutamente nadie. Nadie. Y espérate que dice que quieren otro pavo. Otro pavo hembra. Que quieren una compañera para el pavo y que lo quiere comprar. Ojo, que lo quiere comprar la animalista, la amante de los animales. Habla de comprar animales con una sencillez absoluta, ¿no? Estos son los detalles en los que se demuestra que no es ni animalista, ni amante de los animales, ni absolutamente nada. que es un amante de los animales, como siempre decimos, de postal. Porque el verdadero amante de los animales, el verdadero animalista, no compra, no negocia con animales. El verdadero amante de los animales no contempla el negocio, el tráfico de animales. No lo contempla siquiera. Solo contempla la adopción. Pero, si no hay demanda, no hay negocio. Y esto es lo primero que tiene que tener claro un amante de los animales o un animalista. En estos detalles, en estos detalles infelicianas, bajaros un poquito la venda, aunque sea, mira, si cogéis con los dos deditos la venda, la bajáis un poquito y así podéis ver las cosas con más claridad. De verdad me pensáis, de verdad me decís, de verdad me contáis, de verdad, de verdad de la buena. A de verdad, de verdad, de verdad me vais a decir que una real amante de los animales contempla el negocio, el tráfico de animal, comprar. ¿Comprar de qué? Un amante de los animales no contempla el comprar animales, pagar por animales, el negocio. No, no. Si no hay demanda, no hay negocio. Esto es algo que tiene que entender un verdadero amante de los animales. Claro, esta chica no lo es, pues oye, normal que tenga esa conducta. Y cómo no, cómo no, cómo no, tenía que exponer a la niña, cómo no, cada vez me creo más, ojito, ojito, porque hay algo que contemplo, yo sí que contemplo, hay algo que pienso cada vez más, ¿no? Siempre habrá la duda existencial de si viven realmente en ese chabolo o si no viven realmente en ese chabolo. Pero, pero, cada vez me creo más que realmente no esté tanto tiempo con la familia del abelino y cada vez me creo más que esa niña esté sola, sola, con meses dentro del chabolo. Que ella cuando está trabajando en el huerto con sus maromos y cuando el abelino está haciendo sus tours ilegales con la voluntad de 10 a 50 euros más las fotos aparte por 50 euros, madre mía, qué ilegalidad con patas, qué persona más caladura, tanto uno como la otra, cada vez contemplo más que en esos momentos que no hay nadie en el chabolo la niña está sola, cada vez lo contemplo más, porque cuando llueve, cuando llueve, casualmente la niña está dentro de casa, cuando llueve siempre está la niña y cuando ella está en casa la niña está ahí, cada vez lo contemplo más que pasen menos tiempo con la familia del abelino y más tiempo sola en el chabolo, que le pasa algo y qué, quién le ayuda, los gatos, los bichos, los escarabajos, la pata de Godzilla que tienes por allí, en fin, en fin, eso sí, ha quedado muy claro, está quedando muy claro que la niña, cuanto más grande se hace, más la sacamos en el canal, más la exponemos, esta mujercita pierde visitas, pierde sus likes, pierde su dinerito y oye, se acabó proteger a la niña, se acabó eso de, si no la protejo yo que soy la madre, quién la va a proteger, se acabó, se va acabando poco a poco, porque si os dais cuenta, hoy la tiene colocada perfectamente, mira que, el sitio donde estaba tiene cuatro paredes, uno, dos, tres y cuatro, la podía haber colocado a un lado, la podía haber colocado en el otro lado, en la habitación, tal, pero no, la niña tenía que estar perfectamente colocada y alineada con la puerta para que en el momento que está grabando, para que en el momento que se pone a grabar, la niña salga de frente perfectamente, todo estudiado al milímetro, pero daros cuenta si está todo estudiado al milímetro, que incluso cuando cambia a la niña del trono al cesto, vuelve a colocar el cesto perfectamente para que ella no esté delante y se vea a la niña perfectamente, todo súper estudiado para la sobreexposición de los menores porque saben que es lo que vende y como siempre, como siempre digo, les da igual hacer lo que sea con tal de tener visitas, con tal de tener likes y con tal de ganar dinerito, no todo vale, que vengan a hablarnos de la envidia porque yo prefiero vivir debajo de un puente que tener que hacer estas cosas para ganar dinero, porque luego, claro, se nos llena la boca diciendo es que graba su día a día y en su día a día hasta la niña tiene que salir ya, pero es que una cosa es que salga de refilón, que salga de, oye, que está por ahí, que se le escuche, normal, los niñitos hacen ruido, normal, pero otra cosa es que te pongas a grabar y alinearla con la cámara perfectamente para que salga, para que tus seguidoras se queden contentas, para que esas fanatiquitas enfermitas que están todo el día exigiendo ver la cara de la niña y si no se van del canal que mira que hay que estar enfermo para pensar así, hay que estar muy enfermito para pensar así, pero muy enfermito porque tienes, tienes que darte cuenta de que tienes los mismos gustos que los pedos, los mismos, te guste o no, tienes los mismos gustos que los pedos exigiendo ver la cara de la niña de otras personas desconocidas, hay que estar muy mal del tarro, pues no me vengáis diciendo que es que si graba su día a día la niña tiene que salir, no, no, la alinea perfectamente con la cámara para que salga perfectamente y esas, y esas fanatiquitas que le, le amenazan con irse del canal que es increíble que una persona llegue a amenazar con esto y no sé cómo puede dormir tranquilo, cómo puede dormir a gusto con esa forma de pensar, pero lo hay, existe, desgraciadamente lo hay, desgraciadamente existe y ella es lo que hace, le da lo que quiere, mal las fanatiquitas y aún peor la madre por ceder a estas cosas. Y bueno, se nos pone a contarnos el sermón de que, oye, que este vídeo es un vídeo informativo, que no le funciona a la cámara, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, si Abelino no necesita la cámara y tú necesitas la cámara y los móviles funcionan, los dos, pues oye, intercambio de móvil y ya está, o qué, para qué quiere Abelino la cámara, si la que hace las fotos a 50 pavos eres tú, pues entonces, para qué, pues lo cambiáis y ya está, pero esos viajes a España, esos viajes a España y que de repente puedas subir vídeo un domingo, ¡ah! Espera, 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 que es que también cabe la opción que el almacén bellotero se haya quedado vacío, ¿no? Y entonces hayáis tenido que ir a Ceuta un par de veces para ir al barrio del Príncipe, ese barrio de gente formal, ese barrio de gente pija que también conocéis, ¿no? Porque claro, vosotros solo conocéis los sitios más pijos, de curas, de gente buena, de gente que baila la zazamora entre ellos, porque claro, vosotros los barrios de delincuentes no los conocéis nada, ¿no? Claro, el barrio del Príncipe, oye, ya no sabemos si ha ido a España a ver a la Antonia otra vez, no, porque la Antonia no se ha movido de Bélgica, eso no puede ser, eso ya tuvo que ser cuando fue a Valencia, pero entonces caben dos opciones y de repente sube vídeo un domingo, han ido a España por donaciones o han ido a España al barrio del Príncipe, aquí han ido a España y luego se monta una milonga de que en Marruecos no hay cámaras, qué casualidad que en Marruecos no hay cámaras, hay miles de fotógrafos marroquíes, hay miles de personas en Marruecos con cámaras pero para ella no hay una cámara en todo Marruecos, tiene que pedir la España al fondo del norte, yo creo que Asturias porque no se ha atrevido ni a nombrarlo, puxa Asturias, puxa Asturias, guaje, pero bueno, las milongas, las milongas que nos cuenta con las cámaras, las milongas que nos cuenta con los vídeos, es igual de milonga que cuando fue a Valencia, porque los días que fue a Valencia infelicianas os metió el full de Estambul, os metió la trola de la bola de que necesitaba unos días para ella y para su niña mentira y un huevo necesitaba unos días para ir a ver a Antoñita la moderna pero os la mete a doblar os mea en la cara os dice que vive y os lo creéis ay que incrédula sois que ha ido dos días a España yendo y viniendo sin dormir no sé qué que milongas madre mía que milongas y luego se pone a contar que le ha salido un trabajo nuevo que siempre le salen trabajos pues oye cualquiera diría que siempre te salen trabajos cualquiera diría aunque claro claro no es que siempre te salgan trabajos no es que siempre te salen estafas siempre te salen estafas porque esta gente que contrata al abelino para hacer los tours pues hay muchos de ellos que quieren ir haciéndose fotos por Chagüen oye Chagüen es una ciudad muy turística es una ciudad muy visitada muy instagrameada vosotros ponéis en el instagram Chagüen y hay millones de fotos de personas haciéndose fotos con las paredes azules de Chagüen entonces es normal pero es claro vosotros cobráis una pasta por las fotos sois gente estafadora sois gente que por la plata baila al mono esos son los trabajos que te salen no digas es que me salen nuevos trabajos no es que en los tours del abelino hay personas que quieren fotos y tú así les haces fotos con el móvil sin ser profesional y pastón por las fotos esos son los trabajos que ya dice que le salen lo que ha utilizado en el título del vídeo y bueno resulta que el abelino que no sabe todavía lo que ha sacado en el examen da igual gente da igual mira os voy a decir una cosita para la gente que estáis esperando para las infelicianas que estáis esperando la nota del abelino del examen si aprueba si no aprueba no os preocupéis tanto tanto apruebe como no apruebe esta gente os va a decir que ha aprobado porque no tienen ningún problema en mentir y porque van a necesitar seguir con los tours aunque sean ilegales pero como llevamos mucho tiempo aquí diciendo que si los tours los hacen ilegalmente y ellos lo saben que los están haciendo ilegalmente pues fíate tú fíate tú si incluso no será mentira esto del examen porque cuánto tiempo ha pasado desde que el abelino salió en camisa porque iba a un examen luego resulta que el examen lo hizo ahora que todavía no saben la nota están preparando el terreno para meterte la fula y hoy incluso ya se ha puesto a decirte que incluso el abelino sabe mejor español que los propios profesores mevidita ¿qué me estás contando? mevidita perepe no saben no saben ni decir paripé que dice perepe mevidita ¿qué me estás contando? que el abelino sabe mejor español que los profesores pero ¿dónde vais pimpines? pero ¿cómo sois tan fantasmicos? ¿por qué da la casualidad de que en estos canales siempre me encuentro fantasmicos? no pues que luego claro luego ves y ves comentarios hay el abelino hay tu marido que bien habla español hay tu marido que seguro que ha aprobado el examen mira no estoy seguro ni de que sea verdad esto del examen pero si es verdad no os preocupéis tanto no preguntéis tanto si abelino ha aprobado o cómo le ha ido el examen porque apruebe o suspenda os van a decir que ha aprobado para que así no podáis decir que hace los tours ilegales para que toda esta milonga que os están contando del examen etcétera bla 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 es un terreno completamente preparado para después decir que ha aprobado el examen y así no le podamos decir nunca más lo de los tours ilegales por lo cual apruebe o suspende te van a decir que han aprobado igual porque esta gente funciona así esta gente funciona así que aprueba mejor que suspende te van a decir que aprueba y van a seguir haciendo los tours vamos porque todo lo que hacen es completamente ilegal son dos personas que fueron de Marruecos a España con bellotas de droga en el estómago que les importa a ellos hacer los tours ilegales no les importa absolutamente nada que puede que sea verdad lo del examen pero si aprueba te lo dirán y si suspende te dirán que aprueban para seguir haciéndolos sin que tú puedas que están haciendo los tours ilegales así funciona esta gente y bueno luego es cuando se va al campo a recoger los calabacines ya te digo yo que la mayoría de esos calabacines que ha cogido no sirven ya te lo digo yo pero claro ella como no tiene ni paja oler a idea pues oye se piensa que todo a ella le salen gigantes porque vamos a la reina de Shawin con X le tienen que salir gigantes los calabacines ¿no? la mayoría de esos calabacines ni valen y luego se pone a oler el orégano y dice que le huele macarrones madre mía esta mujer que tiene menos luces que un barco pirata menos luces que la casa un topo en fin gente calabacines gigantes no valen ya ni pagamos y acaba el vídeo con otro detallito detallito que demuestra que este canal lo ve vamos que este canal no se lo pierde infeliz un saludo para ti Carlota un saludo para ti a ver cuando nos cuentas en los vídeos como eres realmente detrás de las cámaras ya que sé que esto que estoy diciendo me lo vas a escuchar porque con esto último del vídeo de la nectarina o la nactarina que yo te corregí y no te corrigió absolutamente nadie más ni en tus comentarios ni en ningún otro canal te corrigió tu forma de decirte nectarina nactarina como tú lo dices y dices que lo llevas diciendo así toda la vida esto esto solo te lo corregí yo en este canal y con eso demuestras una vez más que estás muy pendiente de este canal coge y vete corriendo otra vez a denunciarme el canal a denunciarme los vídeos que otra vez te vas a ir con el rabito entre las piernas porque no te van a hacer ningún caso en fin gente infeliz infeliz ya que me escuchas ya que estás tan pendiente del canal este oye cuenta la verdad cuenta realmente como eres detrás de las cámaras cuenta como te reíste de tus propias seguidores en el grupo aquel de telegram cuando te preguntaron que como veías tú que la gente que no tenía mucho dinero te ingresen y tú dijiste que tú es algo que nunca harías que tú es algo que nunca harías pero que oye que si te donaban dinero pues tú que ibas a hacer como diciendo que si tus seguidoras eran tontas pues que ibas a hacer cuéntale a la gente también cuéntale a la gente también ya que me estás escuchando esto cuéntale a la gente también como en aquel grupo del telegram metíamos los viernes un viernes a cintica otro viernes a la Antonia otro viernes a Yasmina otro viernes tal 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 y tú te hacías pasar por otra persona cambiándote el nick y cambiándote la foto para hacerte pasar por otra persona y reírte de ellos de la forma que te reíste lo sabes lo sé y todos los que estuvimos en aquel grupo del telegram lo sabemos cómo eras realmente porque luego aparte de aquel grupo había otros grupos aparte en los que decíamos madre mía pero cómo Carlota puede ser así con lo buenita que parecen los vídeos no sé qué tal y cual y luego mira por detrás las que lía oye en aquel grupo del telegram cómo se reía de sus propias amigas que metía a sus propias amigas en el grupo ese del telegram para reírse de ella lo más grande yo no podía hacer nada porque estaba infiltrado estaba infiltrado nadie sabía que yo era yo pero cuéntalo hombre cuéntalo o cuéntales también cuando te hiciste pasar por un anónimo para hablar conmigo y para poner a tu maridito como maltratador que dijiste que te había agredido hasta nueve veces y no te lo crees ni tú cuéntalo cuéntalo cómo eres realmente fuera de las cámaras cuéntalo y deja de hacer el PRP bueno gente nada más es todo por hoy espero que disfrutéis del inicio de semana que todos vaya muy bien y que nada me alegro mucho de que estéis ahí que por cierto hay veces que escucho otros vídeos que parece que me estoy escuchando a mí mismo solo decir una cosa con la gracia con la gracia se nace la gracia no se hace el que es gracioso es gracioso y el que no lo es que no lo intente porque hace el ridículo muchas gracias por estar ahí como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 chao